¡Bienísima! ¡Bienísima! ¿Por qué no me basta con ser solo amigo? Me gustas mucho y hace tiempo no lo vi Que todavía pensas que eres tú pa' mí Sé que te dije que te quiero como hermano Pero eso ha cambiado para mí Me gustas mucho y hace tiempo no lo vi Tus ojos dicen que aún sientes algo por mí Y yo qué sé si esto funcionará mañana Lo que sí sé es que no me quedo con las ganas de nana Bésame, vamos a hacerlo una y otra vez Que tengo locura contigo Que ya estoy harta de ser solo amigos Bésame, vamos a hacerlo una y otra vez Que quiero ser yo quien te mime Y cuánto me pesa todo lo que te dije Bésame, vamos a hacerlo una y otra vez No robes los besos de otro amor Sabes que te quiero como amigo No pidas más amor Yo no puedo dar de amor No me pidas que sueñe contigo No robes los besos de otro amor Sabes que te quiero como amigo No pidas más amor Yo no puedo dar de amor Yo no puedo dar de amor Muchísimas gracias que tengáis una noche maravillosa y un año con mucha salud y trabajo que hace mucha falta ¡Gracias!